Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola, Domingo. ¿Qué tal, Rechar? Qué bien lo pasamos en la cena de la libertad y qué raros somos. No digo nosotros, sino todos los asistentes, 230 en concreto, que se reían con el profesor Bastos como si fuera Leo Harlem. Bueno, eso no es raro. A ver, es que Bastos, aparte, es muy crack desde el punto de vista intelectual, es que tiene mucha gracia. Además, como cuenta cosas que normalmente... Salmorejo. Cuenta cosas que normalmente nunca asociarías a las risas, porque son conceptos muy profundos. Desde el punto de vista académico, es quirúrgico, Bastos. Es que va al fondo del asunto, va con el bisturí intelectual y al mismo tiempo hace siempre uno o dos comentarios. Mientras está destrozando el argumento del contrario, hace uno o dos comentarios que son realmente graciosos imaginativos. Entonces, esa mezcla es brutal. Imágenes mentales de las que luego te acuerdas a conceptos muy complejos. Es que eso lo mejor podríamos fijarlo. El monólogo de Bastos. Solo para ti, si vas a la cena de la libertad. Sería muy grande. Y tanto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy solo os diré que llega una nueva entrega de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Nuestro invitado es un erudito afable, pero brutal. Un conservador indomable. Sí, indomable. Porque no hay quien le sujete y le fije en la posición adecuada delante de un micro de un estudio de radio. Y es que él está a lo que está, a lo que te está contando. Hoy llega el parque de atracciones de los liberales españoles. ¿Cuánto hemos esperado este momento, Domingo? Muchísimo. Bueno, desde el año pasado. Bueno, un poco más porque es verdad, claro, que el año pasado entró por teléfono y el anterior y el anterior y este año lo tenemos en directo. Pero antes, demos las gracias a la Universidad Francisco Marroquín. Por supuesto. Que nos siga acompañando. Por supuesto. Y, cuidado, una universidad en la que el profesor Bastos también es profesor. ¿Sí? Sí. Entonces ya no habrá matrículas disponibles. A ver, es que eso es lo que yo digo. Yo se lo digo a mis alumnos. A veces me miran con cara un poco así de, ¿por qué nos dices eso? Una vez, en el primer día de clases lo que dije. Dije, ¿saben ustedes la suerte que es tener a Juan Ramón Rayo, de profesor de teoría monetaria, el mejor hablando de lo que más sabe? Claro. Y me miraban así con cara de, ¿qué nos dice este hombre? Ese rayo, por lo mismo, con el profesor Bastos. ¿Saben ustedes la suerte que es tener de profesor de teoría política al profesor Bastos? Casi nada. Ahí está, en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Bueno, pues no hagamos esperar más a la audiencia. La primera o la segunda vez que tuvimos a nuestro invitado dijimos que nosotros hacíamos el podcast como excusa para tener todos los años de invitado al profesor Bastos. Que el resto de los capítulos eran la excusa que nos servía para que una vez al año viniera el podcast. Así que... Sí, sí, además no nos avergonzamos. Nosotros somos plagiadores. O sea, somos de clara inspiración bastiana. Exactamente. Así que no podemos estar más contentos y más felices de tenerle aquí, en los estudios de radio, hoy, al profesor Bastos. Los plagiadores somos todos. Es tomar ideas... A mucha honra. No, no, todos. Claro. Que hacemos es tomar ideas de libros de otros autores, a su vez lo toman otros autores y mejorar si podemos o mezclarlas. A lo mejor yo no lo había mezclado o intentar apartar algo, pero en original, original, realmente hay pocos autores. Además, lo del plagio hubo un momento en la historia que estaba bien visto y luego pasó a ser algo como negativo, ¿verdad? Es que lo normal era hacer plagio o copiar ideas. Bueno, no es el tema del día, pero por porque usted mire, mire el tema del Fausto, señor que me da alma al demonio, ¿vale? Y para conseguir cosas. Bueno, pues el de Marlowe, el de Goethe, el doctor Faustino de Valera, el maestro de Margarita. Pero el cuento es el mismo siempre, solo que he adaptado a épocas distintas, con una temática distinta, con una reflexión distinta, el doctor Faustus de Mann, no sé qué, que es un compositor musical, tiene un montón de cosas, pero esta historia es la misma. ¿Es un plagio o no es un plagio? Decía Borges que había solo cuatro historias, claro. Pero, ¿es un plagio o no? Absolutamente. Es un plagio, pero no lo es, porque cada una de las cosas, pues, enriquece con sus cosas, ¿no? Y realmente la estructura del relato es la misma. Buenas noches, ¿recibió un gran premio? ¿Cómo se siente con ese premio? Bueno, siento, no sé, abrumado, porque a mí no me gusta así, no me gusta estar más en mi casa trabajando, que están, que estando... Sé que hay que a veces alternar por ahí, ¿no? Pero prefiero yo estar en mi casa trabajando con mis libros que recibiendo premios. Claro, es que cuando recibes un premio... Bueno, ya que lo dan, no vas a hacer tampoco el feo de no coger. Hombre, yo creo que no. No, es verdad. Pero es verdad que hay dos actitudes, cuando te dan un premio, supongo, hay muchas más, pero hay dos, en resumen, es cuánto han tardado en dármelo y otra es por qué lo merezco, que es la reflexión que hizo ayer el profesor al recibir ese premio del Instituto Juan de Mariana. Eso es, vamos a comentar, estamos grabando este episodio el día siguiente a la entrega del premio Juan de Mariana a una vida, entrega, el premio a la libertad de Juan de Mariana del año 2023 al profesor Miguel Anso Bastos, un premio, él decía que no, pero merecidísimo. Ovacionado no sé cuántas veces. Yo creo que la verdad es que todos los premios son muy bonitos porque lo ha recibido gente muy, muy buena, pues, Federico. Sí, estamos en su estudio. Estamos en su estudio. Vargas Llosa, el profesor Huerta de Soto, el profesor Rodríguez Brown, no me quiero dejar ninguno porque creo que ya van por 14 o 15, no me voy a acordar de memoria de todos. Una cena muy bonita, unos grandes discursos, que escuchen este podcast, pero según acabe este podcast que vayan rapidísimo a escuchar el discurso del profesor Bastos en la entrega del premio Juan de Mariana. A mí me parece uno de esos discursos que va a quedar, ya no en las redes, sino un discurso mítico del liberalismo español, discurso mítico de principios. Hoy vamos a hablar también de eso, de los conceptos que se están olvidando y que no podemos dejar atrás, que son contraculturales, pero que son los realmente importantes y que son los que sostienen esa prosperidad, esas ideas que tenemos del capitalismo, el libre mercado, el comercio, no sé qué, se sostienen de verdad sobre los principios que planteó ayer el profesor Bastos en ese discurso de aceptación del premio Juan de Mariana 2023. Y si le parece al profesor, antes de entrar en el tema del día, como él decía hace un momento, ¿qué le dijo Javier Milei? No, no estábamos hablando de cómo veía nada de otro mundo. ¿Cómo se divirtió escuchándole, eh? Hablando de la política argentina, a ver cómo veía, le preguntaba cómo veía las elecciones, pero no nada. ¿No las ve mal, verdad, las elecciones? No, yo creo que no, pero claro, no tengo... Ellos son optimistas, sí, sí. Ellos son optimistas, pero no lo sé. A ver luego lo que puedo hacer también, porque la política es muy compleja. Yo siempre digo, es decir, el problema de crear un presidente liberal en un país que no es liberal es muy grande, porque la población no defiende, porque no tienes una base social que te sustente, que te defienda, digamos, en la... Te defienda socialmente, es decir, porque simplemente hay que tomar unas medidas y que no son comprendidas. Entonces, ahí son más gramscianos. Primero hacer liberales, o sea, ponemos un porcentaje a la población que entienda esto. Y después sí que se pueden hacer políticas, porque si no las entienden, la demagogia es fácil y puedes acabar con un experimento o una idea que puede ser buena en el futuro. ¿Pero la misión liberal puede llegar al poder? Sí, 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 puede llegar al poder. Sí, ¿no? Es compatible política y liberalismo. Yo antes pensaba que no. O sea, que podría llegar un presidente liberal, pero escondido, ¿no? Quiero decir, diciendo que es así de centro reformista o una cosa así, y después que se destape como un reformador. Pero, curiosamente, y curiosamente, y a veces lo hacen mejor los de la izquierda. Es así. Curiosamente, son como tapados, que pasen allí, que van a hacer un programa de izquierda y después se desaltan como liberales. Además, al no tener oposición a su izquierda, pueden hacerlo. El problema de un presidente que es el claro liberal, que tiene la oposición a la izquierda organizada y que puede tener una población que no entiende lo que está haciendo y que sea pasto de la demagogia, que le quieren quitar a los ancianos, que le quieren recortar la sanidad. Entonces, siempre es bueno tener una base social. Y creo que en España eso se está consiguiendo. Yo, yo, a ver, yo al principio ya dije que era muy pesimista. Pero cuando veo que, por ejemplo, claro, que se contesta la subida de salario mínimo. Pero no solo de una radio o un medio concreto. Es que en radio generalista es de gran audiencia. Y que hay debate al respecto. O que sea, la ley de esta de los pisos, ¿no? O de la vivienda. Pues que también se contesta. Sobre todo, que aún llevando a cabo medidas de subida de salarios mínimos, salarios sociales, no valió de nada. Eso también es para reflexionar, ¿no? ¿Por qué no le valió de nada esta vez a...? Bueno, es el recetario típico de cualquier político. Elecciones, subida de pensiones, subida de salarios, algún tipo de medida... Sí, ha prometido de todo. Sí, sí. Bono cultural a los mayores para que vayan al cine, bono a los jóvenes para que van a interradir... Esa es la otra compra de votos. Sí, sí. Sí, sí, pero es el recetario típico. El modelo es el político populista. Siempre, siempre, pero eso lo hace entonces. Siempre. Y no valió de nada. Sí, sí, es verdad. O sea, digo, algo cambia. O sea, no es que diga que cambia a nivel masivo, pero por lo menos, cierta resistencia ya la hay, cierta resistencia cultural ya la hay. Es decir, ese discurso fácil de vender, voy a subir, voy a pagar más y vais a nadar en el oro y cosas así, ¿no? Bueno, hoy le hemos traído al profesor, bueno, para estar con él, básicamente, y disfrutar de su charla, pero también le habíamos propuesto que nos recomendara unos libros. Los libros que todo liberal, todo libertario tiene que leer, que por cierto, lo publicaremos en el texto del podcast, estarán ahí todos los libros con los autores. Algunos de ellos son más fáciles de encontrar, otros de ellos están un poco descatalogados, así que intuyo alguna carrera entre nuestros seguidores por comprarlo. Iberlibro. Iberlibro, para llegar antes de que se agoten esos últimos ejemplares. Yo ya me he comprado uno, también lo digo. Claro, como yo tenía la lista antes, yo he dicho, antes de que se me anhelan los seguidores del podcast, yo me lo compro. Ahí está la gracia. Hombre, hombre, hay que aprovecharse. Pero primero, que no son los libros que todo el libro, me tomé la libertad de hacer mi lista. Porque si no, claro, Camino de Servidumbre, a Canrijal, es más o menos... Eso ya está visto, sí. Entonces yo me digo, vamos a buscar algo raro, ya que se escuchen, que encuentren. O una idea más o menos nueva, o reformulada de otra forma, o algún libro nuevo, ¿no? Claro. Los clásicos, ya los tenemos así en la acción humana, o cosas de estas, o sabemos que existen, ¿no? Porque a ver, voy a buscar a ver qué hay por ahí, lo que tengo en casa. Y sí me ocurrieron unos pocos. Además me sirvió para leerlos, me sirvió para verlos de nuevo, para ojear. Yo cuando leo tomo notas, entonces releo las notas y así ya me acuerdo de luego. Tomo notas físicas... O pinto el libro, que también. Ay, también lo pinta. Yo me siento ahora menos mal, porque yo también lo hago, y siempre me sé... ¿Con fichas o no? Mi madre siempre me decía, no toca los libros. Tomo fichas, pero a veces... Es que le tengo mis manías. Claro, es que a mí me interesan mucho las manías de lector. Por ejemplo, lo pinto con un boli rojo. ¿Ah, sí? No, eso es manía. No es nada. ¿Y si es favorable? Me gusta rosa. ¿Rosa? A ver. No lo traje. Como yo trabajo en la universidad, cuando toco a las universidades hay un surtido de chucherías así para escribir. Me encantan. A mí, que en el tiempo no lo sabía. Me da gusto. Todos los colores. Qué bueno. Entonces, nada, pues escogí unos libros que me gustaron, a ver, que creo que no son conocidos y que aprenden temas que pueden servir para debatir... Claro, y además de actualidad. Tanto aquí como en otros sitios, claro. Empezamos por el que más nos llamó la atención, porque lo citó ayer en el discurso, más allá de la oferta y la demanda de Wilhelm Ropke. A ver, Ropke es un economista, bueno, es uno de los padres de lo que ha llamado el neoliberalismo o de la economía social de mercado, bueno, no, es de alemanes, fueron parte de los arquitectos de la reconstrucción alemana, es de una escuela muy importante, aunque era economista ya previamente, previo a la guerra, y es próximo también a la escuela austriaca, tenía muy buena relación con Hayek, fueron los fundadores de la sociedad Montpelera, pero bueno, se conoce más o menos la obra económica. Pero Unión Editorial sacó hace unos años, más allá de la oferta y la demanda, aunque había una edición también anterior. Y es un libro no solo de economía, es que entra en las bases económicas del capitalismo, pero en las bases culturales del capitalismo. Y es un libro hiper conservador, en el sentido que puede ser leído como un conservador. Jerónimo Molina, de hecho, le llaman conservador radical en uno de sus ensayos. Es decir, que ese es efectivamente súper conservador, porque el capitalismo efectivamente no es así gastar y gastar y gastar o llevar, esto como ahora ayer hacía un poco de broma, el car sharing o estas cosas todas así, de andar, a ver, el capitalismo crea una base en la propiedad, por ejemplo, para que haya una estabilidad social. Y él, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que critica la compra plazos. Dice que es una cosa, como curiosidad, es una cosa que a día de hoy parece ir reaccionaria. Y que parece, no, el mercado decide que es una cosa que deprime por completo el ahorro. Y digo que a día de hoy, por ejemplo, es un libro, parece que cosa más absurda está diciendo este señor. Es que él viene de una época en que los coches, por ejemplo, antiguamente, para comprar un coche, se ahorraba primero y se compraba después. Y la propia casa que te lo vendía, por ejemplo, la casa Ford, te hacía un plan de ahorro, que era un coche. Empieza a meter 100 dólares al mes, o 20, o lo que sea, y al cabo de cuatro años le doy el coche. Y que son tanto dinero más los intereses que genera eso. Pero la propia casa lo enseñaba a ahorrar. Claro. Ahora es al revés. Ahora no te imaginas. Intentan que compres a crédito. Ha habido momentos en estos últimos años en los que el crédito estaba tan barato que, precisamente, como los tipos estaban tan bajos y, sin embargo, el crédito al consumo seguía proporcionando algo de interés, las casas te llegaban a ofrecer un descuento si comprabas a crédito respecto a si comprabas al contado. Y era porque, claro, luego, con lo que pagabas por los tipos de interés durante los 8 o 10 años de vida del crédito, acababas pagando más que pagando ahora al contado. Y como el dinero no valía nada, porque durante 10 años, a tipo cero, a la casa le salía rentable que comprases a crédito. Es como la distorsión absoluta de la realidad económica. Pero ahí, en lo que dice el profesor, dos ideas fundamentales, interesantísimas. La primera, consumismo no es capitalismo. Capitalismo es casi lo contrario al consumismo. Y la segunda, hay herramientas de la economía de mercado, como esta economía del crédito que se ha popularizado en el último medio siglo, que van en contra de algunos de los fundamentos del capitalismo. Sí, por eso estoy diciendo, no todo libre mercado es capitalismo. Esa fue una frase de ayer buenísima, sí. No todo libre mercado es capitalismo. Puede haber formas de consumo o formas de adquirir que al final, digamos, sean subversivas para el capitalismo. Porque derrotan o acaban con los hábitos que construyeron esto. Pues estábamos hablando del consumismo. Yo también hablaba de broma de estas cosas de la economía colaborativa y todo. Y que no hay propiedad. La sociedad uberizada, ¿no? Sí, uberizada. Que todo es, no hay nada. Todo es así a demanda, ¿no? Casa, cambiamos cada tres meses de casa o cambiamos y tal, o coche y tal, o usamos coche. O todo lo pedimos a demanda, ¿no? No hay, ya no hay bienes que sean tuyos. Pero es que Rob, que otro de los aspectos que tocan en el libro, quien quiera leerlo es que la propiedad privada es fundamental. No solo es una cosa tener, así como dicen los marxistas, el capital, no. Es una cosa de civilización. De civilización. De otra forma, yo no andaba con aventuras ni cosas por el estilo. Una persona... Marx acertaba muy bien con lo del proletario. El proletario no tiene nada que perder. Y el proletario es el que solo tiene la prole. Y que no tiene nada que perder, es una sociedad muy inestable. Pues él hablaba de eso. Además, pues que tiene de mal tener un arraigo a un barrio, una zona o un cosa. O incluso a pastar a la familia, obviamente, a bienes materiales, ¿no? Tu viejo coche, tu jersey... Sí, ayer ponía ese ejemplo del coche en el que se casó. Sí, claro, porque no hay que tirar con él. Ahora porque se encape, sí. ¿No? Sí anda bien. Además, lo tengo cuidado y tú arreglado y todo así. Pero sí anda perfectamente. Es un coche perfecto. ¿Por qué tengo que andar a tirar con él? Cuando rompe, cuando muera de muerto natural, pues murió. Pero no romper, no matarlo yo. A ver, es un animismo, es una tontería. Sí, claro. Pero el coche fue conmigo mucho. Pero esos ejemplos son... No, 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 pero esa idea del valor de los objetos también y el valor de la propiedad como algo sobre el que sustentamos nuestros proyectos de vida a largo plazo me pareció interesantísima. Y es verdad que va en contra de muchos de los mensajes culturales que no son necesariamente políticos. Es verdad que a los políticos les gustan esta idea de no tendrás nada y serás feliz de la Agenda 2030. Pero más allá de eso, en general, en los medios de comunicación, incluso muchas veces son ideas interesantes. Yo, por ejemplo, los coches compartidos en Madrid, pues los utilizo con cierta frecuencia. Porque a mí, por ejemplo, me sirven para no tener dos coches en casa. Yo podría tener dos vehículos en casa, pero me ahorro la compra de uno porque en muchas ocasiones, si mi mujer o yo necesitamos los dos a la vez el coche, pues uno de los dos coge un coche de estos compartido y nos hace la función durante ese momento. Pero es verdad, no es que sea malo el modelo de negocio del car sharing, pero esa idea de no tener nada, tenerlo todo siempre como a préstamo y más aún si es como en esa especie de crédito permanente en el que vivimos, no es buena. Yo creo que es verdad que no... Es difícil que una sociedad sólida y con mirada a largo plazo se fundamente en ese tipo de... Y además no es propietaria de su propia civilización. No, no es propietaria, por ejemplo, de sus cosas. Está siempre pidiendo a que otros se la presten, o se la alquilen, o deciden a qué no será o no y en qué condiciones se la alquilen. Claro. Entonces, ese aspecto no es solo la propiedad privada como elemento de cálculo, etcétera, sino como elemento de civilización. Y lo que dice Robb es que debe intentarse difundir la propiedad a ese pueblo. Hay muchas circunstancias, en una ciudad es más difícil, etcétera. Pero ese es el ideal. Entonces, en ese aspecto, cuando habla de las bases morales del capitalismo, por eso el libro se llama así, Más allá de la Océtera de la Demanda. El buen título. ¿Qué sustenta todo eso? Una sociedad de vagos podría ser una sociedad capitalista, con todo lo respecto. Una sociedad de borrachos podría ser una sociedad capitalista, aunque tuviera todos los mercados, las bolsas, las instituciones. Aunque no tuviera todas las instituciones. No. Pues no. Me estoy imaginando a todo el mundo borracho. No, es un ejemplo. Pero es que es verdad. Hay pueblos en el mundo. Si estás enajenado, claro. No, hombre, no hay gente que está todo el día masticando una cosa. Es verdad. Están todo el día así como amuermados. Claro, está bien. Puedes tener el libre mercado más tal, la divisa y tal. Pero eso no va. No va porque no sé. Están así. No son activos, no son ágiles, no hacen cosas, ¿no? Sí, sí, total. Claro, eso es más allá de la fácil demanda. El sistema puede estar ahí, pero si las personas no acompañan, si los barran no acompañan, si la gente está siempre quejándose cuando trabaja, cosas por lo que estoy... Pues no vamos a ninguna. A ningún lado. Por lo menos, como dijimos muchas veces, va esto así para abajo, no va para arriba. Idea muy importante. El capitalismo no son instituciones económicas, ni, no sé, leyes. El capitalismo como concepto mental, como concepto de... En realidad es una idea que tenemos. Es una idea que es muy potente porque para formar ese capital tienes que tener una restricción, tienes que estar dispuesto a no consumir ahora con el objetivo de crear algo, generar más riqueza y consumir en el futuro. Y esa restricción es antinatural. Es una filosofía. No, es una restricción. Claro. Y por eso Beber ha hablado sobre los religiosos del capitalismo. ¿No? Porque la religión, digamos, también sirve para restringir. Te enseña a restringir. Básicamente los sistemas religiosos, aparte, los sistemas de restricción distintos. Dice, esto, esto, esto no se deben hacer. Y tu familia es así, así, así. No, no... Es que nos gustaría vivir todos en una comuna. ¿Vale? Todos unos encima de los otros. Vale, pues está muy bien. Yo no me meto porque no me meto en cosas de moral, ¿no? ¿Vale? Pero hay que explicar. Las consecuencias son esta, esta y esta. Y muchas veces no se explica. No, podemos vivir todos juntos. Y debo hacer como que sí. Yo no digo que no. A veces no soy moralista. Pero va a pasar esto, esto, esto. Y esto se generaliza. Hay que saberlo. Tomamos la decisión. Claro. La religión en ese aspecto, siendo funcionalista, que tampoco lo soy, pero bueno, siendo funcionalista, la religión, digamos, como dice Halle también, lo que hace es formas sociales o costumbres sociales probadas que funcionan, digamos, que la sanciona. O sea, el ser humano, dice Halle, por ejemplo, optó entre muchas formas de matrimonio. Optó por todas, de hecho, a lo largo de la historia. Pues, poliandria, o sea, una mujer con varios hombres, pues hay varias culturas, poliginia, matrimonios grupales, así como en algunos tribus, o monogamia. Bueno, pues se probaron todo eso, y lo que viene a decir que las religiones vieron que la monogamia funcionaba mejor, aunque sea restrictiva, obviamente, y la sanciona. Dices, pecado, tabú, lo que sea, no hacerlo así. ¿Por qué? Porque se enseña de esa forma, digamos, que esa forma de relacionarse socialmente, pues trae unos mejores resultados que las otras. Lo que estamos siempre nosotros ensayando, siempre lo que ya se ensayo en el pasado y que facasó en el pasado, pero como nos restringe la religión, nos restringe el patriarcado, pues hay que probar otras formas, que son mucho más patriarcales, son mucho peores, pero hay que ensayar, ¿no? Lo que hacemos, esa es la función de la religión. Pero la religión también le dice, mire, no beba usted, no gaste el dinero por ahí, de fiesta, digamos, no lo gaste, gástalo en su familia mejor, es lo que está diciéndole, ¿no? Y cómo te lo dice, no lo haga, no, te lo dice, pues te lo sanciona de una forma, que es pecado, tal, un infierno, lo que sea, te lo sanciona. Y te establece unas pautas de conducta correctas. Entonces lo que explica Weber es que aquellas personas que siguen esas pautas de conducta, digamos, a pies juntillas o muy seriamente, pues acaban al final llevando una vida ahorradora, como los cuáqueros o etcétera, que ahorran y después reinvierten y fue lo que llegó. Para ahorrar hay que primero prescindir del consumo. Prescindir del consumo implica controlar el propio cuerpo. Es así de simple. Pero no es tan fácil controlar el propio cuerpo. Vamos. No, no, es antinatural. De charlo tiene muy claro. Yo, digamos. Porque aquí no hablamos mucho. Yo no tengo remedio, profesor. No, yo que soy más bien gordo, pues sé que lo que es pasar hambre, pasar hambre teniendo comida al lado, aún por encima, ¿no? Que no es pasar hambre por nuestros desgracios, es que pasamos hambre teniendo una plétera de comida al lado. Es muy difícil aguantar, que dice eso y dice otras cosas, ¿no? Pero el capitalismo antinatural, la restricción, esa restricción es antinatural, pero es buena. Tiene consecuencias positivas. Esa palabra restricción, que en nuestra sociedad tiene una connotación muy negativa, sin embargo, desde este punto de vista, yo lo escucho y digo, claro, el capitalismo es antinatural, porque hace que te, ahora, pues, dejes de hacer cosas que te apetecen y que podrías hacer, pero en el largo plazo tiene consecuencias muy positivas. Es decir, que ahora puedo ir, salir de aquí, ir a las tiendas que hablábamos antes y comprar cuatro bolsos de eso. Hermes, uno para mí, por favor. Es que venimos justo ahora de, yo creo, el centro comercial más de lujo de Madrid. Gastar todos mis ahorros y vender mi casa para comprar seis o diez bolsos. No se me explico, no, es un menú de negociaría, es decir, a lo mejor me apetecía o una cosa por el estilo. Me apetecía también que quemar todo en una fiesta y cerrar un local con barra libre y cosas por el estilo. A ver, no, hay que tener una necesidad, no siempre vas a hacer lo que te apetece. ¿Qué mensajes más clásicos? Son clásicos, pero hoy en día no sé. No, no, para nada. No, porque dicen, quieres una cosa, pide y la paga. No hace tampoco mucho tiempo que hablábamos, o sea, que se seguían ese tipo de directrices, ese tipo de comportamiento, la sociedad, que ayer también lo dijo. Antes sí, pero ahora ha habido un cambio generacional. Antes estaba fundado, bien en la costumbre social, bien en factores, repito, religiosos, culturales, pero muy fuertes, ¿no? Ahora no tenemos valores culturales, éticos y así tan fuertes. Algo que predijo Chesterton. O bien o le explica a usted de forma económica qué es lo que pasa, o no tiene forma de, porque voy a restringirme. No quiero quemar mis ahorros en vacaciones en el Caribe, porque no voy a quemarlos. ¿No? Nos vamos de vacaciones a crédito, ese ejemplo del que hablábamos ayer, brutal. No todo lo que hace el libre mercado, obviamente es libre mercado, es capitalista. Por eso me estaba citando el libro de Rocky. Primero hay que ahorrar y después gastar, no al revés. Sí, exacto. Solo llevamos un libro, Domingo. Eso ya, bueno, hombre, pero luego... No, pero otro día que hablábamos de más. Ay, qué bien, qué bien, eso quería escuchar. El resto pondremos la lista, pero quiero decir que no pasa nada. El resto pues ya los podemos citar luego así de forma muy rápida. No digo que es interesante. Muy interesante. Ayer te lo comenté, no está traducido el de Benjamin Friedman. Yo lo lié en portugués, también está en inglés. Las consecuencias morales del desarrollo económico. Si no, se escucha alguna editorial y se lanza. Ya tiene algunos años. Unión editorial, le vamos a decir que esto tiene que sacarlo. Claro, dice que el desarrollo económico también trae cosas buenas. No solo, porque estamos, dulcifica las costumbres y tiene muchas cosas buenas. No es solo un conjunto de maldad. A nivel político y tal, normalmente las sociedades tienen que ser más estables, tiene que haber menos violencia política y cosas. Sí. Eso es muy importante. Normalmente se asocia crecimiento económico con el crecimiento de los peores instintos del ser humano. El egoísmo, la avaricia. Es como que las sociedades ricas son sociedades donde cada uno está buscando solo su... La depredación. Esa que se habla. En realidad es al contrario. Son las... Lo peor del ser humano sale en las sociedades pobres, en las sociedades en las que están en lucha por la supervivencia. Ayer en un periódico traía un reportaje sobre Berto Padilla y el bueno de la Revolución Cubana. Sí. Muy interesante. Sí. Para parte de la represión y tal. Unas frases que me llamaban la atención, porque esto ya lo vi alguna vez. Las peleas, apuñetazos que había en las colas. La cola es una cosa horrible. Lo vi en algunos estudios de la Unión Soviética y así. Pero hay un paper sobre las colas. Las colas es peor que un trabajo. Pero una cola está. Es una tensión terrible. Que la gente se te cuele. Que se te meta. Que venga el amigo del otro que se te meta por detrás y que te lleve la mejor carne porque es amigo del que estás repartiendo. Y la tensión que ves que se acaba, que nos empujó. Que no llegó. Es una violencia. Y una tensión. Y estar horas al frío o al calor de pie. Eso dice que es mucho. Pero con trabajo muchas veces he pasado más horas en colas que trabajando. La escasez al final genera ese tipo de instintos. Porque si tú ves que la comida se te acaba y estás allí en una cola. Al final hay tienda de la avalancha. Y violencia. Y la gente sí. Te peleas o se aplastas. No es broma. Hombre, por darte comer a tus hijos que eres capaz de hacer. Claro, porque al final las otras madres por dar a comer a los suyos también te dan a ti. Entonces al final menuda selva. Pero eso es la selva. La selva es eso. La selva es ese mundo estatalizado de escasez y cosas por el estilo. Donde todo se reparte a través de cuentos políticos. Esto no es la selva. La selva es bastante más cooperativa de lo que se piensa. En la selva no hay contratos, ni hay mercados de futuros, ni cosas por el estilo. La selva sí que es el más fuerte que el más delito. Es el mundo, digamos, del Estado totalitario. Es el mundo que es el más fuerte. Pues se lleva a lo mejor comida, se lleva a todo. Simplemente por la fuerza. Por la fuerza. Por el que yo me he comprado. El que quiera, el profesor. El milagro europeo de Eric Jones. Yo es que lleva... A ver, lo tenía apuntado en mi lista de pendientes desde hace muchos años. No te justifiques, ya está. Tú ya lo tienes. Y cuando mi era el que estaba en la lista del profesor dije, este no me lo quitan. No me imagino que pusiste el otro. El de John Lau, la de la Fuente Impura. Porque la Fuente Impura es más difícil de conseguir algún. Para poner los dientes largos a la gente. Pues te habrá que buscarlo en librerías muy de viejos en biblioteca. El milagro europeo, esta idea de cómo Europa, que probablemente era el lugar del mundo más improbable. Esta idea de que si un extraterrestre nos mira, ve así las condiciones de vida en los diferentes continentes en el año, no sé, 800. Y dice, ¿cuál va a ser el continente que domine el mundo? Que genere más prosperidad y más crecimiento. Probablemente el último que habría dicho es Europa. Habría dicho Oriente Medio, hay civilizaciones, China, parecían estados muy organizados. Europa eran como unos reyezuelos ahí, todos peleándose entre sí, en un estado de bastante poco dinamismo económico. Y sin embargo, fue ese continente el que consiguió todo el desarrollo económico, cultural, civilizatorio. Y yo creo que esto va un poco en la idea de explicar por qué ese milagro europeo. A ver, es uno de los grandes debates historiográficos y de la historia económica. De por qué Europa, efectivamente, en Europa, ¿qué tiene de particular? Europa, al final, hasta nos consideramos un continente siendo una mera península. La península de Asia. Sí, es una península de Asia, es decir, que ni siquiera es muy grande. Entonces, pero tenemos la imagen mental de ser un continente y así, como tal, nos contamos. Coges la bola del mundo y es verdad que lo ves pequeño. Es pequeño de todo. Y nos hemos puesto en el centro, en un mapa mundi. En el mapa de Mercator. Claro, vemos Europa ahí. De hecho, España está en el centro del centro de un mapa mundi y no tiene sentido. O sea, yo qué sé, podríamos poner el centro en China y entonces Europa sería ahí una esquinita. Es lo poco que queda del imperio español. Esa cosa pequeña, relativamente poco poblada, históricamente. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué qué tiene de particular? ¿Por qué ese país, digamos, consiguió prosperar económicamente? Y en el lado malo también, siendo así, consiguió tener imperios coloniales por todo el mundo. Cosa por el estilo, ¿cuál es el porqué? ¿Cuándo China tenía todas las bazas? China tenía todas las bazas. Incluso en rentas per cápita tenía sistemas de irrigación muy potentes. Tenía grandes inventores de muchas cosas, de pólvora, imprentas. ¿Por qué Europa? ¿No? La India, que también podía decirlo. Porque también había algunas zonas de gran desarrollo, ¿no? Pues él va explicando las razones. Hay muchas explicaciones. Y Jones es uno de los que más me gusta. Hay más autores que Jones. Baechler, por ejemplo, que son líderes del capitalismo. O Rubén Zorrilla, un historiador argentino. O Joel Mock, también uno de los trabajadores, una cultura de crecimiento. Él achaca, precisamente, que el genio de Europa es no haber sido nunca Europa. ¡Qué bueno! O sea, que nunca hubo una Europa. Sino muchas. Es un continente políticamente reventado. Muy diverso, claro. Muy diverso, claro. Y eso tiene consecuencias, es lo que explica él. ¿Qué consecuencias tiene la fragmentación política? Es que nunca, nunca. Es que nunca, nunca. Es lo que dice el lado. Miren, señores, Europa nunca estuvo unida. Nunca. No, no. Además, las guerras del pasado. León, cosas por el estilo, todo esto. Y llevaron a grandes guerras. La gente no quería estar unida. Pero es bueno que Europa se une y acabe siendo como China. Y es europeo que Europa se una, porque yo creo que es anti-europeo. Es anti-europeo. Es europeísta. La desunión europea. El genio, lo que es lo que explica ahí, el genio de Europa, es haber estado dividida. En múltiples polis, en múltiples unidades políticas que competían entre ellas. Eso es riqueza, es generación de riqueza, claro. Yo no sé dónde lo hablé ayer, pero la idea, por ejemplo, es una vieja leyenda, que el emperador, creo que fue Tiberio, pues le vino un inventor y le dijo que le inventó una nueva máquina, sea un invento, un cristal, una cosa por el estilo, una cosa. Se le fue a ofrecer al emperador el inventor. El emperador lo que hizo fue ordenar, ejecutarlo y romper la máquina. Dijo, porque si no, quedaría mucha gente en el paro o en el desempleo, que querían todos esos trabajadores. Bueno, ahí está ahí muy bien. ¿Cuál es la cuestión? El emperador Tiberio lo prohibió y lo prohibió en todo el imperio. Cuando aparece el capitalismo, en algunas zonas concretas, porque la gente piensa que el capitalismo apareció toda la vez. No, apareció en unos sitios concretos del mundo. En el norte de Inglaterra, en Flandes, en algunos sitios más. Y de ahí se fue extendiendo como una mancha de aceite. ¿Por qué? Porque era tan productivo que los demás lo iban imitando. El ser humano funciona por imitación. Van imitando lo que funciona y rechazando lo que funcionaba y tal. ¿Qué pasa? El capitalismo es un sistema muy revolucionario y siempre hubo sectores económicos interesados en acabar con él desde origen. ¿Sabe qué pasa? Que no podían. No había un emperador que dominara en toda Europa. Pues los que no estaban en... Si en Flandes hacía, porque el rey de España abramara o el rey de Francia abramara o el rey de Italia protestara, no podía hacerlo. El rey de España puede protestar, pero en Flandes no manda el rey de España. Pero fíjate que siempre se vincula capitalismo e imperialismo. A ver, pues es un error muy grande también. También recomiendo otro librito que no está en la lista, que es la Sociología del Imperialismo, de Schumpeter. Vamos a apuntarlo. Está apuntado. Pequeñito. Además, en español hay una edición en técnico que se llama Imperialismo de Clases Sociales. Porque es un folletito, no es un libro gordo. Pero la tesis de Schumpeter es que el imperialismo es natural a ser humano. O sea, comandar en otros pueblos. Pero si nos fijamos en la historia, todos los pueblos que pudieron tuvieron su imperio. No. Me llamaba a la selección en un día cuánta gente se llamaba Tila. Ahí vi una foto de un lambator. ¡Qué bueno! Y casi todos los pueblos que pudieron, en Europa casi todos, los que pudieron atacaron a otros o cosas por lo estilo. Entonces, lo que dice es que es un impulso atávico al ser humano. Lo que dice es que su empresa es el contrario. El capitalismo mitiga y suaviza mucho ese instinto imperial. Porque ya no hace falta robar o saquear al vecino. Se compra y punto. Comprar es siempre más barato que robar. Además, es la tesis vieja de Norman Angel y de los liberales, las escuelas liberales de las razones internacionales. De que a día de hoy no compensa el imperio. Es decir, no compensa atacar a otros pueblos ni cosas por lo estilo. Pero no hay ganancia ninguna en eso. Además, las economías están internacionales. Imaginemos que hay una guerra con Francia, que no nos pongamos así. Perdiamos con Francia. Eso es desastroso. Primero, porque estamos muy cruzados. Tenemos un montón de persas franceses aquí, un montón de persas españolas allá. La gente está muy cruzada, va de aquí para allá. Hay muchos matrimonios. O sea, señor. O sea, no. Entonces, lo que dice es que ese comercio, esa interrelación, al final dificulta. No digo que las impida, pero dificulta mucho las guerras. Y toda parte de la paz viene de esto. Y simplemente lo que dice el capitalismo, simplemente lo que hace es disminuir ese instinto. Pero ese instinto no se elimina. Es un instinto. Es un instinto humano. Claro. Y yo creo que sí, que algo de eso hay. Se puede mitigar, pero no se puede eliminar. Claro, porque el ser humano no somos hechos de manera torcida, como decía Kant. No decir que somos malos. O tenemos un punto malo. Si nos dejan mandar, yo creo que seríamos malos. ¿Seríamos malos? Yo creo que sí. Hablando de mal, otro título que tengo aquí, que este yo además no tengo ni idea de este libro. Es de esos libros que recomienda el profesor que dice, ¿de dónde ha salido? Pero que el título me ha encantado. Las ciencias sociales como forma de brujería. Es un clásico de las ciencias sociales. Yo, o sea, ya el título lo digo, estoy de acuerdo. Solo con este título digo, estoy de acuerdo. Ahora necesito un poco de desarrollo. Treski es uno de los pocos sociólogos libertarios que... Sí, un polaco. Un polaco, escapado y profesor de Inglaterra casi toda su vida, ¿no? Sí, sí. Que tenía una formación libertaria de derecha. Es decir, que no... Tengo libros brutales, parasitismo y subversión en América Latina, por ejemplo. Parasitismo y subversión en América Latina, pero como no conocemos a este señor. Es un clásico de los años 60. Para tener a la policía controlada le dejan que saquea a la población, por ejemplo. En América Latina, o sea, que le cobre coimas a la gente, pero no es una cosa que hagan contra el gobierno, es el gobierno que les deja. Eso es lo que es en muchos países. Claro, claro. Es lo que dice. Lo hace para tener a las policías contentas y que lo obedezcan cuando haga falta. Pero, ¿cuál es la idea que defiende? Bueno, es que las ciencias sociales, no las ciencias sociales en sí, sino cómo se presentan las ciencias sociales, es como un oráculo. Es un invento. Taleb también habla de eso, ¿no? Porque iba al oráculo de Delfos, ahí era un monje o una bruja, no sé cómo era el oráculo, pero le hacía unas cosas allí, pues le decía, pues ataca, o hace esto, o le decía al gobernador, ¿qué viene que hacer, no? O veían, era un espice, o veían las entrañas de un sacrificio, o veían el cuero de una águila, o una cosa por el estilo, ¿no? Hacían una cosa así y de ahí sacaban la cosa, ¿no? Bien, profesor, nos da tiempo a un libro más. ¿Cuál quiere elegir? Escoge usted. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿de cuál estamos hablando? Tenemos a Raúl, Raúl Vilas, director de Libertad Digital, y, bueno, que conoce al profesor Bastos, el que es ex-alumno, por eso. Te conozco de antes de ser alumno, te conozco de alumno muy pequeño. Claro, del padre de Raúl. Eso es, el padre de Raúl. Se puede contar esa historia, ¿no, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido. Mi maestro, que para descanse. Mira, yo siempre digo que aprendí mucho más que en la carrera, en las comidas del Montoto. Sí, te acuerdas, íbamos a comer mi padre, Miguel, y algún profesor más, y tal, y una de las tertulias, ahí aprendí muchísimo, a interpretar la política, a desconfiar, a desconfiar, a desconfiar en los periodistas, que para trabajar... Pues mira, un desacabado. Envidia enorme, esa desconfiar, la verdad, porque eso no es como los libros que uno se los puede pedir. No, no, lo que pasa es que en las comidas puedes contar cosas, y es lo que hacía yo con ellos. Pues los llevaba afuera, hay cosas que no se pueden contar en todo el aula, pero se pueden contar afuera. La verdad que este fenómeno liberal en Galicia, no sé si en otro punto de España se dio, porque es que es... No lo creo, yo creo que está muy ligado a... No es, no creo que sea... A tu padre, a Bastos... No creo que sea por mí, pero... Una cosa que aprendí cuando fue Raúl conmigo, el Miss, si es que se acuerdarán. Año 2001. Bueno, pero fue el Hopi. Ahí estaba. Es que nos enseñaban, decían, mira, si podéis estar siempre en el mismo sitio, porque acabáis influyendo. Influyendo un poco, mucho, pero estáis allí. Si estás aquí, aquí, nunca te da tiempo a configurar, pues, una escuela, un grupo, un grupo de personas más o menos organizadas que siguen en esta tradición. Si no, estás siempre lanzando en un sitio. Entonces, si podéis ser profesores y estar varios años en un sitio, mejor. No solo conocimiento, ese conocimiento tacto del que habla Raúl es muy importante. Ya que me habéis dado un micrófono, ahora... Sí, sí, venga. Yo recuerdo en nuestros tiempos, cuando estábamos en la facultad, hace 20 años, 20 y pico, lo veíamos todo bastante bien. Creíamos que íbamos ganando o que teníamos posibilidades. Ahora, yo soy mucho más pesimista. Creo que en estos 20 años la evolución para la libertad ha sido... Eso ahí, pues... No sé cómo lo ves. Voy a discrepar de ti, Raúl. Me alegro, me alegro. Primero, por vosotros. Que puede haber medios comerciales que se sostengan definiendo esto. Esto no tiene que hacer. Eso de entrada. También por mérito vuestro, que trabajáis y hacéis bien las cosas. Y yo veo que tenéis influencia social. A nivel... Yo, contando el domingo, mis asesores fiscales y así, os ven, no saben de otras cosas, no os comentan las cosas. Pero después, los fenómenos que todos decían. Hubo la subida de salario mínimo. Hubo una serie de medidas sociales. Primero, fueron contestadas. Nunca, 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 yo... Nunca las vi contestadas. Cuando yo era pequeño, decían, salario mismo, qué bien que suben los sueldos. Que suben las pensiones, qué bien que suben las pensiones, qué bien que suben las pensiones. No, pero fueron contestadas. Que no se gana, vale, pero fueron contestadas. Y contestadas con argumentos en muchos medios de comunicación. ¿No? Dos, se pueden hacer campañas electorales en clave liberal. Ah, que tú cuando eras joven no imaginabas que un gobierno iba a salir a decir... Como en Madrid o como en Argentina, como comenté ayer, ¿no? Es decir, que pudiera sacarse resultados ganando, resultados bastante dignos. Pero con este discurso, que después lo hagan o no lo hagan, la cuestión es venderlo con esto. El lema de Ayuso, comunismo-libertad, en las elecciones anteriores, sí es verdad. Es que la gente antes a lo mejor es que gira el comunismo. Me alegra que haya venido a animar a Raúl. Me alegra muchísimo. Siempre fue así, pero también hay que decir que, oiga, mi trabajo vale para algo. El trabajo vuestro vale para algo y se ve que vale para algo. Como vosotros no lo notéis. Como todo el mundo vive en su mundo y en su mundo a lo mejor es buena parte el de su trabajo. Entonces estáis siempre así, pero no alternáis poco, digamos, con otras personas o así. Yo veo, a mí me sorprende mucho. También mi mundo es una pequeña burbuja también. Sí, así es. Ahora cada vez hay más. Es que hay más. Es que ya esto en su momento fue un pequeño milagro. ¿Rayo en YouTube? Rayo, pero es que hay más. Hay muchos canales en 25 años. Sí, por eso. Hay muchos canales y... 25 años. Y tú ves que... Claro. A pesar de todas las insidias y sin recibir un... Bueno, institucional igual que todos. Pero sin recibir ni una ayuda, ni... Solo comercialmente. Y ahora con el respaldo también, que eso es un fenómeno nuevo, que yo creo que va a permitir mantener medios de la suscripción, de los socios, de la gente que le gusta tu mensaje y te quiere, pequeños patrocinadores. Sí. Sí, sí. Y eso no tiene precio. Y si llevas 25 años, efectivamente. Eso no tiene... Pero eso es importante porque ayer también se planteó bastante esta idea de que las ideas estatistas, las ideas intervencionistas, dominarán mientras la gente se las crea. Pero que si un día la gente les deja de creer, por muy grandes y muy poderosos que veamos los estados, irán desapareciendo muchas de las cosas que hacen. Tendrán que cambiar porque no podrán sostenerse si la gente empieza a decir el emperador está desnudo. Claro, claro, claro. Yo digo que buena parte del poder del Estado es una creencia. La creencia es una idea de que es así, etc. Antes hablábamos de que las islas pierden un peso y no tienen fuerza porque la gente no cree en ellas. Zeus o Apolo o así, pues antes tenían mucha fuerza, el oráculo de Delfos, que estábamos hablando. Ahora nadie cree en el oráculo de Delfos. Pues esto es lo mismo. Si los estados o este tipo de instituciones pierden creencia o pierden legitimidad, desde luego pierden mucha fuerza. No toda, pero mucha sí. Ayer también comentó todo lo que queda por hacer. Decía, está la historia por escribir y analizar. Soy muy obsesor en que hay que hacer libros de historia. Contada de otras cosas. Sobre todo historia académica. Historia política. Ya hay buenos libros aquí, incluso en esta casa, que se hacen buenos libros de Don Federico y otros otros. Que siempre veo referencia de buenos libros. Me refiero a historia, por ejemplo, transición del feudalismo al capitalismo. De los últimos tiempos. Estamos dominados por la historiografía marxista. Cuidado que es buena. Yo nunca desprecio a... Son buenos libros. Perriantes, por ejemplo, es un muy buen autor. Pero claro, tiene el monopolio. Todas las interpretaciones que hay son estas. Nadie hay que estudiar otro tipo de forma. ¿No? El capitalismo es una... No sé, como una extracción extractiva de capitales, pues del tercer mundo y cosas por las tribus. Es una tesis, por ejemplo, los libros de Wunderfranck, que en Padre Skansky, hace unos pocos años. Pero Wunderfranck, que es un reoriental, por ejemplo. Cuando explica el origen del capitalismo, le explica que quitamos así un montón de cosas a los otros pueblos. Y eso no es correcto. No es correcto ni puede ser. Pero, ¿por qué no se estudia esto? ¿Por qué seguimos en las escuelas estudiando el mismo cliché, de que nos hicimos ricos, espoliando y tal? No puede ser. No puede ser. Es que es fundamental. Podría ser que hubiera espolios. Eso ya es otro debate, ¿no? Porque ese espolio genera enriqueza o no. Y repito, Thompson, Anderson, estos no son malos estudiadores. Son ser gente muy potente, que no estoy aquí tampoco diciendo algo. No, pero digo que... Pero yo creo que son muy potentes partiendo de supuestos equivocados. Por lo tanto, el daño que hacen es mayor. Claro. Mira, uno de los libros que no da tiempo a recomendar es Liberalismo, de Pascal Saling. A ver, Liberalismo... Que es como un básico, ¿no? No, Liberalismo es un básico porque es un... A ver, ya que damos un pequeño manual introductorio. Podemos hablar de Liberalismo de Mises, el de Boaz también es el Liberalismo, ¿no? Un poco no, el de Pascal Saling. No tomo mucha fortuna, pero me parece un libro bastante potente. No sé si lo conoces. Sí. Este también es complicado de encontrar. ¿Cuál? El de Pascal. Yo ahora quiero poner en los dientes lagos a la gente. El libro no es solo comprar. Hay uno por... Es andar a rebuscar a conseguirlo. Sí, sí, sí. Es mi placer. No es solo el... Claro, encontro alguno hasta por doscientos y pico euros. Claro. Y ahora van a subir, porque va a empezar a haber mucha gente buscándolo y esas cosas. No, pero es que... Esto es un aprendizaje también. En sentido, claro, cuando ves estas cosas, tienes que aprender a buscar sitios, ¿no? Donde los hayan, rebuscar en el verano de segunda mano. Yo creo que más es el placer de buscarlo. Son libros muy bien editados. Están de tapaduras, sí. A ver si los reeditan. Pero también es... Aprender a buscar... Ese tipo de cosas es... Aprender a buscar fuentes, ¿no? Los periodistas lo saben muy bien. Pero aprender a buscar cosas es también un aprendizaje. Si todo se le da fácil darle un clic y ya viene, no. Hay que a veces sufrir un poco. Hombre, lo coges con otras ganas. Cuanto te ha costado, ¿verdad? Que llega ahí. Que, ¿por qué no lees la lista, Domingo? La lista, es verdad. Y con eso acabamos. Y con eso terminamos. Bueno, antes de la lista, el mensaje final es lo que estaba diciendo el profesor Bastos de historia, sociología, las ciencias sociales. Lo dijo ayer muchas veces en su discurso. Hay que bajar al barro. Necesitamos que aquellos que no piensan como piensan los que dominan las universidades de ciencias sociales, vayan a esas universidades, planteéntesis, alternativas, escriban, dejan de estar en las torres de marfil de los liberales, que nos gusta mucho estar. Habla solo con nosotros. Tengo que decir que lo dijo con más gracia que tú. No, lo dije, que los liberales estamos todo el día con las letras reales. Eso es. No, que ahí estamos contentos. Además, ahí tenemos prestigio. Como normalmente acertamos bastante bien y tenemos otras cosas del valor y eso gana dinero y tal, pues eso hasta ahí está muy bien. Pero para la economía sucia, la que hay que pelear a pie de calle, para la economía de los servicios sociales, la economía del... Sí, ¿qué hacemos con las pensiones? Pero ¿qué hacemos con la sanidad? ¿Qué hacemos con la atención para los deficientes? ¿Qué hacemos con...? Eso nadie quiere bajar al barro. ¿No? Porque eso ni da prestigio al académico austriaco, porque ni le da lustre, ni le da dinero, ni le da nada y... Y el otro... ¿Cómo te metas ahí? O sea, no vas a ganar ningún... No vas a... Porque normalmente ese tipo de cosas, normalmente que las subvenciones son los estados y subvenciones ese tipo de cosas, nadie se quiere meter ahí. Pero hay que bajar al barro también, porque si no, claro, parte del discurso está perdido. Porque al final siempre nos dice, ¿y qué hacemos con los pobres? ¿Y por culpa vuestra? No hay que tener este discurso. Pero en todos los ámbitos, ¿eh? No solo... No solo en ese tipo de cosas. Hay que bajar a otro sistema, claro. Pero no hay incentivo para hacerlo. Claro. Bueno, aquí nosotros, en el estudio de Federico, esto se puede decir que que bajar al barro... Bien, aquí... Yo creo que aquí cumplimos. Federico bajar al barro todos los días, sí, sí. Aquí cumplimos en esa parte de la guerra cultural. Beatriz García, nuestra jefa de economía, ha venido también a saludarle. Profesor. Ahí estamos. Sí, 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 que lo leo. Yo lo leo todos los días. ¿Cuáles son los problemas que puede tener la igualdad? Porque la igualdad parece que es una cosa así. A ver qué problemas podría tener esto. Igual no los tiene, pero hay que ver qué problemas tiene. ¿Qué soluciones podría haber para atacar problemas de pobreza? Cosas por el estilo. Claro, repito, ahí no estamos nada duchos. Cuando yo rebusco ahí en cosas de ese estilo, pero en otros ámbitos, digamos, menos rentables, igual que la sociología, por ejemplo, tampoco los austri... Yo hablaba cuando se hablaba de los socios, porque no tiene especial interés, porque, claro, efectivamente, quienes financian son los estados, y el austriaco, o una perspectiva más liberal de esto, va a llevar palos por todas partes. Porque tampoco la gran banca o así te van a financiar. Claro. ¿Qué hace falta dinero? La felicidad de los grandes medios, es woke, todo. Sí, el wokeismo. Una de mis luchas es el estado del bienestar. Ahora es difícil de cambiar. Ahora ya lo sé que es difícil de cambiar. Las pensiones, estas cosas así. Pero yo creo que se vende como uno de los grandes logros. Yo creo que fue uno de los grandes causas del daño europeo. Yo también. Visto perspectiva histórica, ¿qué pasa? Ahora ya está. Ahora, ¿qué haces? El problema es cómo lo cambias. No, tampoco puedes dejar a la gente tirada, a estas alturas, obviamente, ¿no? La dependencia. Claro, la dependencia, las pensiones, la sanidad, ese tipo de cosas. Porque ya se montaron de origen, a mi entender, se montaron mal. Se podían haber montado y tener un sistema de sanidad incluso bastante mejor que el que tenemos si se hubiera montado de otro modo. Tipo Singapur o otro tipo de cosas, ¿no? Pero se montó así. Vale, pues ahora lo tenemos. El problema es que no solo las pensiones son de reparto, la sanidad también es reparto. Así es. Bueno, voy con los libros. Es que me van a echar los de Juan de Mariana porque ahora tenemos otro acto con ellos y vamos a llegar tarde. Pues no, no, no quedemos mal. Lo que ve el estado de James Scott. Más allá de la oferta y la demanda de Wilhelm Roque. La fuente impura de John Lauglan. El milagro europeo de Eric Jones. La cuestión moral de los combustibles fósiles de Alex Epstein. Este es de los fáciles de encontrar porque se ha publicado hace poco. Hay que leerlo. A Mariano yo le gusta mucho. Está muy bien este libro. Hemos dedicado alguna pizarra. Está muy bien. Las ciencias sociales como forma de brujería de Andrés Kim. La amenaza de huelga de William Hutt. Este también es curiosísimo. La amenaza de huelga. La huelga como forma de guerra. Es un libro muy curioso. Yo lo que he leído sobre alguna reseña me ha parecido. Es un libro súper original. Yo no lo conozco. O sea, lo editaron hace poco. Él tiene un libro que se llama La contratación colectiva y yo pensé que más o menos que era lo mismo. Pero no sé por qué lo conseguí hace poco. Y un libro gordo. Un libro gordo me gusta. Vamos a ponerlo. Liberalismo de Pascal Salin y Antimarx de Juan Ramón Rayo. Que ayer me contaba, por cierto, Rayo, que ya está preparando la tercera edición y la está corrigiendo. Digo, pero ¿tú sigues corrigiendo el libro? Dice, sí, lo sigo corrigiendo. Los autores escriben y se olvidan. Pues no. O sea, que me tendré que esperar la tercera para comprarla también. Me gusta mucho el tema del marxismo. ¿Le presentó el libro a Rayo a usted? Sí. Y criticarlo. No hay críticas. Es que Rayo tiene un mérito enorme. No hay una crítica sistemática al marxismo. Ni una. En español ninguna, desde luego. En inglés está algo de John Masowell. Hay un librito de este, el de Von Baber. Pero poco más. David Gordon tiene también un librito así muy pequeñito. Pero no una crítica sistemática punto por punto de los postulados de Marx. Es que no la hay. Es que además es enormemente rico por una cosa. Porque cada uno de los temas se puede desarrollar. Da un montón de ideas. Entonces, creo que merece ser leído. Desde luego. Aunque sea de autoridad. Yo no quise buscar libros de actualidad, precisamente para buscar así. Pero bueno, que merece ser leído. Y La amenaza de huelga yo también la recomiendo. Es un libro muy, muy polémico. Pero se voy yo corriendo. Por si solo queda uno, me lo llevo yo. Ahí. Además, este es más reciente. Este también está reseñado en páginas muy de extrema izquierda, ¿eh? El de la huelga. Sí, pero lo está reseñado porque... Y con razón. A ver, junto a lo mejor se pasa un poco, ¿no? Pero esa idea de que los salarios, a día de hoy, no dependen de las huelgas. Es decir, el mito de que todo lo que debemos hoy a los salarios santos es la lucha. No, señor. Es decir, que los salarios habían sido exactamente los mismos sin la huelga. Además, lo que hace la huelga es distraer recursos de capital de los sectores más fáciles de hacer huelga hacia los sectores menos fáciles de hacer huelga. Entonces, simplemente las empresas invierten menos ahí, invierten más en otros. Y al final bajan los salarios en las industrias. Entonces, es un libro muy potente. Muy potente. Además, ¿qué pasa? Es lo que estábamos diciendo antes. Si fuera del dinero o así, ya estaría súper vendido. Como es un libro de economía laboral y eso tampoco tiene mucha prédica, pues se le pasa por detrás, por lo polémico que estábamos diciendo. Pues, profesor, muchísimas gracias. A ustedes. Una suerte tenerle por aquí, por Madrid, y no solamente por teléfono, que es lo que solemos hacer. Enhorabuena por el premio. Una chat de estos, una chat. Un Twitch. Un Twitch, un TikTok, dijo ayer. Es que está hasta en TikTok el profesor. Es una estrella, el profesor, de redes sociales. Él no tiene nada, pero como sus alumnos le van colgando, estrella en redes sociales. Y lo que tampoco tiene es libro. ¿Cuándo va a escribir un libro? Libro, ya tengo unos pirateados. Eso no lo tiene cualquier. Pero bueno, es que eso me parece impresionante. Ese libro pirateado. Por favor, Raúl, tú que tienes más confianza, obligale. Ese libro fue muy feo con lo que hicieron, pero dicho esto, en el Juan de Mariana, el profesor lleva una serie, ¿cuántos lleva ya? ¿80 o 50 o 60? No sé, una barbaridad. Que el que quiera irse al Juan de Mariana, todos los artículos, además como están numerados, los puedes coger en orden. ¿Que yo quiero un libro? Bueno, pues... Vamos a empujar un poco, a ver si el propio Juan de Mariana editamos en un libro todos esos artículos, porque es un auténtico recital, todos esos artículos seguidos. Pues lo dicho, muchas gracias. Y mucha suerte. Pero verlo más veces. Y a este señor también. Qué alegría, de repente ha venido aquí Galicia, la morriña. Pues aquí nos hemos quedado Domingo y yo, en la terminal, diciendo adiós al avión de Bastos, que vuelve a su tierra rápidamente, a Galicia. Si con el profesor Bastos nos tenemos que preguntar, Richard, cuidado, si cumple el profesor Bastos los objetivos del programa. Porque, por un lado, dice algunas de las cosas más políticamente incorrectas que se dicen en este espacio. Por ahí los cumple. De hecho, yo diría que es casi lo más políticamente incorrecto del año, lo dice el profesor Bastos, cada ejercicio, en esa invitación que le hacemos cada verano y que él amablemente cumple. Pero luego es que es tan agradable, tan sabio, tan simpático, que, claro, no sabemos si nos vamos a quedar sin amigos, por lo que dice, que es muy profundo y va muy en contra de lo que vemos en todos los demás medios, de la opinión mayoritaria, o si alguien va a hacer como nosotros y va a decir, oye, este hombre, además de ser muy sabio, es tan bueno y se va a unir a la trupe. Ahí, como nos movemos un poco en esa duda desde que empezó el podcast, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya tienes la camiseta? ¿Capitalismo, ahorro y trabajo duro? No, no, no la tengo. Tenemos que venir un día vestidos iguales, domingo, vería mucha ilusión. Claro que sí. Creo que todavía está en la, creo que todavía se puede comprar en la web del Juan de Mariana y si no que la busquen por ahí, porque esa camiseta de capitalismo, ahorro y trabajo duro es muy mítica y muy cierta, hay que llevarla ahí con orgullo. Pues alabamos el gusto al Instituto Juan de Mariana por este premio de la libertad al profesor Bastos, muy merecido, muy emocionante, toda la noche tienen la crónica colgada en libertad digital y nosotros, poco más que decir, que la Universidad de Francisco Marroquín, yo mira, ya le he puesto himno, se me acaba de ocurrir, la del patio de mi casa es particular. Claro, porque es muy particular, la marroquín y además el patio de mi casa es particular, eso defiende la propiedad privada seguro. Pues sí, sí, le pegaría a la Universidad de Francisco Marroquín en esa canción y efectivamente es particular, es una universidad diferente, eso sí, ahí, iba a decir el centro de Madrid, como está muy cerca de mi casa, para mí, el centro, desde luego muy, Arturo Soria, justo encima de la M30, Arturo Soria 245 y esos primeros grados en Administración de Empresas y Emprendimiento, objetivo fundamental, esos chicos jóvenes que dicen, yo quiero ser empresario, empresario de verdad, hacer algo nuevo, hacer algo con mi vida, innovar, mejorar, ese es el enfoque que tienen los grados de Administración de Empresas y Emprendimiento de la Marroquín, así que a esos jóvenes que tengan esa inquietud y que digan, joder, es que a lo mejor en el típico grado de ADE, no sé, me van a decir lo de siempre, pues yo creo que por ahí esa es la diferencia que en este tipo de grados tratamos nosotros de inculcar a los alumnos. Perfecto, pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que volvemos más o menos en una semana y que os esperamos por supuesto en Libertad Digital y en el radio en todas las plataformas de podcast y ya solo me queda daros un abrazo muy grande, enormísimo a compartir.